Con cariño para los soldados de Colombia, mi patria querida, Trío San Martín. Mi orgullo es ser, mi orgullo es ser, un buen soldado de mi nación. Mi orgullo es ser, mi orgullo es ser, un buen soldado de mi nación. Voy a defender mi tricolor, porque lo llevo en el corazón. Voy a defender mi tricolor, porque lo llevo en el corazón. Por esas selvas por donde anduve, yo recordaba mi dulce hogar. Por esas selvas por donde anduve, yo recordaba mi dulce hogar. Mi madrecita que ya es mi vida, por eso quiero yo regresar. Mi madrecita que ya es mi vida, por eso quiero yo regresar. Mi orgullo es ser, mi orgullo es ser, un buen soldado de mi nación. Mi orgullo es ser, mi orgullo es ser, un buen soldado de mi nación. Voy a defender mi tricolor, porque lo llevo en el corazón. Voy a defender mi tricolor, porque lo llevo en el corazón. Voy a defender mi tricolor, porque lo llevo en el corazón. Mi madrecita que ya es mi vida, por eso quiero yo regresar. Mi madrecita que ya es mi vida, por eso quiero yo regresar. Mi madrecita que ya es mi vida, por eso quiero yo regresar. Mi madrecita que ya es mi vida, por eso quiero yo regresar. Y mi viejito que Dios lo cuide, hasta llegar a mi dulce hogar. Y mi viejito que Dios lo cuide, hasta llegar a mi dulce hogar. Gracias. 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 Gracias.